...llevar a candidato a intendente en aquel departamento por el oficialismo provincial, digamos, ¿no? Sería la oposición de todos por San Juan, la oposición en Rivadavia. Así que los saludamos ya. Francisco, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchachos. Bien ustedes a la audiencia. Gracias por el contacto. Mucha gente y movimiento ayer en caminata. Estuvieron una buena recepción. Sí, la verdad que contento de cómo los vecinos de Rivadavia nos van demostrando el afecto, el cariño, las ganas también de ir por cosas nuevas en Rivadavia. Y nosotros en lo particular contentos porque el día sábado el gobernador, junto al candidato a vicegobernador, Cristian Andino, la fórmula provincial nos estuvo visitando en Rivadavia, era una actividad que habíamos generado en el barrio FOEVA. Ayer el candidato a vicegobernador, Cristian Andino, nos visitó en nuestra actividad también que tenemos en el barrio Aramburu. Y para nosotros los candidatos es importante tener el acompañamiento de la fórmula provincial, transmitir también a ellos las necesidades y demandas que hay en Rivadavia, que no están todas de suelta. Así que bueno, con mucho acompañamiento de vecinos. ¿Qué dice el barrio Aramburu, por ejemplo, que es tan grande, un complejo habitacional tan grande? ¿Qué dice Guevara? Mira, nosotros entendemos que en el barrio Aramburu, como el barrio Rivadavia Norte y otros barrios que son complejos muy grandes que hay en el departamento, o el cierre de Marquesado hace poco que se trasladó, digamos, una villa, necesitan tener una mirada particular, necesitan tener una gestión distinta, ¿no? No se puede gestionar ese tipo de barrios de la misma forma que gestionar los servicios en otros barrios, ¿no? Ahí, por ejemplo, en el barrio Aramburu se tiene que delegar el municipio, se tiene que... más presencia de los funcionarios. El barrio Aramburu tiene problemas de inseguridad, tiene problemas de espacios verdes. Todos los espacios comunes de las áreas que tienen las barrios están ocupados y donde no están ocupados están totalmente olvidados y sucios. Tiene problemas también con el tema de la iluminación, tiene problemas con las pinturas de las torres. Entonces, cuando vos pedís un taxi o llamar a la policía o querés identificar dónde necesitas... Van a la policía, claro. Un remisero va a la policía a buscar la dirección, que lo orienten. Claro. Entonces, con el tema de señal ética, el barrio Aramburu necesita tener una gestión particular y distinta. Y principalmente, las áreas que están ahí, o sea, no habría cuanto a manzanas, sino infraestructura, por ejemplo, más presencia del municipio en el de Gara, ahí el tema de tránsito, turnos, PAMI, ANSES, salud. Es decir, ese tipo de barrio necesita tener en cuenta el barrio con infraestructura. Hay que modernizarlo un poquito más para que tengan solamente los vecinos de maneras cercanas, no tengan que tragarse a los libertadores y que avivan al municipio a pedir un permiso, por ejemplo. El municipio tiene que llegar a distintos lugares, pero Rivadavia tiene una expansión urbana importante. Esto también es motivo de análisis para futuros. Usted es intendente va a tener que empezar a analizar esa posibilidad de llegar a todos lados y por ahí las descentralizaciones son importantes, ¿no? Ya hay varios municipios que están evaluando no estar concentrados en una infraestructura, en un lugar en particular, sino empezar a tener dependencia en distintos lugares. Sí, tal cual. Hoy día las gestiones municipales, más allá del tema alumbrado, vacío y limpieza, que eso lo tiene que garantizar toda gestión municipal, necesitan ayornarse a las nuevas agendas, ¿no? Las agendas ambientales, las agendas de programación, de tecnología, que es por el mejor mundo también. Y para eso también es necesario fortalecer el equipo interno y descentralizar. Hoy día las gestiones municipales son horizontales, son de manera organizada, de manera virtual, mucho digital y descentralizada. También ya no va más eso de que tienen que ir al vecino, al municipio, al internet, a que le dé un permiso de programa. O se le dé una orden para que se tire un bolsón de mercadería porque necesita ayuda, digo. Hoy en día las gestiones tienen que ser gestiones que acompañen y ayuden a lo que viene funcionando a nivel provincial, ¿no? Guevara, por último, recién lo decía Chanampa, el caso suyo como candidato a intendente, ya imaginándose que le fuese bien en la elección y que pudiera tomar las riendas de Rivadavia. ¿Le preocupa cómo queda el municipio? Hablaba recién justamente Chanampa de esto, de los cambios de gestión, los números que no queden ordenados y demás. No, ojalá. Obviamente hoy día hay que trabajar mucho en que si los vecinos nos dan la posibilidad, el 14 de mayo al 10 de diciembre existe, digamos, un estrecho, si se quiere decir. Y bueno, tiene que ser un traspaso ordenado, en democracia, tiene que ser transparente también. Eso es lo que demandan hoy día los vecinos, ¿no? Más participación en las decisiones municipales. Esto de la banca del vecino, el presupuesto participativo, son formas también de que los vecinos empiecen a tomar decisiones en qué quieren en sus barrios, qué prioridades tienen también. ¿Está ahí? ¿No se escucha? Sí. Ahí está, ahí está. Está bien. Estamos perdiendo la señal. Bueno, Francisco, te espero esta noche en Sin Filtros. Bueno, Mauricio, chicos, muchas gracias. Ahí le contamos a la gente. Pongan a priste al aire, lo va a invitar directamente. No, 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 no. Si ya está, ya está invitado, la producción se ha contactado con Francisco Guevara. Está bueno que la gente sepa también que esta noche vamos a tener una charla un poco más profunda de lo que se puede hacer en el tiempo de radio, en una entrevista. Está comprometiendo al aire ahí. Sí, 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 comprometí eso. Francisco, muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí seguramente está entrando al Centro Cívico, que es lo que pasa. Sí, siempre.